Para poder utilizar Loom, lo que hacemos es que buscamos en nuestro navegador La palabra descargar Loom Entonces buscamos en Google, descargar Loom Presionamos el primer enlace Y nos esperamos un momentito Luego vamos a presionar el botón que dice descargar para PC Entonces presiono ahí Me espero un momento Y como pueden ver, abajo aparece el tiempo en el cual se está descargando O sea, puede ser que dure un ratito, puede ser que dure más Eso va a depender pues de la conexión que cada uno de nosotros tenga en su equipo Entonces, ¿qué nos va a interesar ahí? Bueno, como les digo, ya cuando esté descargado Abrir el archivo Guardarlo, ¿verdad? Si está en el caso de Firefox, le doy ahí en la esquinita superior derecha de la pantalla Si estuviera en Chrome, es ahí abajo Entonces presiono ahí Abro el archivo Corro el archivo Y así se va a ver ya instalado Como lo tengo acá Una vez instalado, presiono la sección que dice Sign Up Y en Sign Up Voy a presionar la opción que dice Correo Entonces, selecciono ahí Y completo mi correo Ok Entonces Es importante tal vez mencionar que Tanto aquí como en la plataforma Loom Yo puedo ingresar con este correo y esta contraseña Recuerden nada más que Para administrar los videos Tienen que presionar donde está lo de Loom Allá en pantalla donde dice Sign In Una vez que ya han creado la cuenta Ya que he creado la cuenta Lo que hago es que presiono que uno no está en una compañía El botoncito que está ahí abajo Luego selecciono la opción que dice Explicar algo Y le presiono el botón Let's Go Luego Siguiente Siguiente, Siguiente Y empezar a grabar Ahí, como ustedes pueden ver en la pantalla Tengo la opción de Poder agregar Ya sea mi persona En chiquitito En la pantalla La pantalla solamente O yo solamente Yo recomiendo que se grabe en 720p Para que les quede bien bonita la calidad de imagen Y listo Entonces cuando empezamos a grabar Se presiona nada más Empezar a grabar Ese botón rojo que está ahí abajo Entonces se presiona ahí Él ahorita me va a tirar un conteo Bueno, presiona primero ese botón Tira el conteo Y al finalizar ese conteo Puedo empezar a grabar Entonces Todo lo que estoy haciendo ahí Justo en ese momento Ya está siendo grabado Ok Todas esas acciones Si yo por ejemplo Para pasar una presentación O algo No hay problema Ahí se puede estar grabando Un Excel Lo que sea Termino de grabar Presiono el botoncito rojo O el de pausa ¿Verdad? Bueno, el de pausa Si quisiera Respirar un toque ¿Verdad? Presiono nada más El de detenerme Y listo Eso me genera automáticamente El enlace del video Entonces yo puedo O bien Bueno, ver el tiempo Pues que duró ese video Puedo descargar el video Ahí donde estoy señalando en pantalla O bien Puedo compartir El video Ahí en esa partecita O copiando el enlace Que está En la sección de direcciones Entonces nada más Clic derecho Lo copio Y lo pego En donde tenga que pegarlo ¿Verdad? Sea en un entorno virtual O sea En un espacio en Teams En donde sea Que yo quiera compartirlo Y esa sería la forma En la cual podemos utilizar La herramienta LUM ¿Ok? Cualquier consulta Cualquier comentario Con mucho gusto Y me dice